El amor Eres lo que yo más quiero, lo que más anhelo, eres mi ilusión Le diste luz a mi vida, desde tu llegada en mí todo cambió Eres mi mayor deseo, eres mi locura y mi adoración Eres mi mayor deseo, la estrella que alumbra con su resplandor Gracias le doy a mi Dios, haberte enviado a mi vida Eres tú mi salvación, mi vida estaba vacía Eres tú mi gran amor, eres mi sol y mi luna Testigo pongo a mi Dios, de que te amo con locura Gracias le doy a mi Dios, haberte enviado a mi vida Eres tú mi salvación, eres tú mi salvación Eres tú mi salvación, mi vida estaba vacía Eres tú mi gran amor, eres mi sol y mi luna Testigo pongo a mi Dios, de que te amo con locura Música 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 Música